Oh, oh, cerco en el mio destino Un sueño mágico Porque, oh, oh, he parado de retiro Oh, 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 miro fijo hacia el horizonte Y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta, ahora que sí No vas a decirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir adiós Para avanzar un paso más y alcanzar mis sueños Recordar mis primeras canciones para ir por más Continuaré sin descansar porque este es mi tiempo Esto es mi amor ¡Suscríbete al canal!